Ichika no es la primera vez que he ido a Yamadan ¡No! Yo no he ido a la estupción El elevador también se le han presionado ¡Detalles, señor! Usted no se fije en los detalles Bueno... ¡Ya, ya, ya, ya está! ¡No! ¡Suscríbete! ¿Esto había? Sí ¿Por qué decidiste hasta ahí? ¿Por qué fue? Pero, obviamente, lo que estaba esperando ¿Eso? ¿Sí? Eeeh, la gente se va a hacer un poco de puta. Más tarda. ¿Qué? ¡Ana Chuché con puedes hacer choco? M-m-mínate. ¿Mínate? ¿Iba de mi amiga? ¿Vamos a la hija? Sí, sí, obvio... 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 ¡Oi! ¡Mó alcalfame conmigo! ¡No te canta así, de Bigode! Tenle razón, pero tenle razón. Ahahahah ha 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 Tuve que tuve suelto, pero para las cosas útidas ahora. Pa, a la mamá, esta... La respuesta correcta Pero espérate, espérate, vas a flipar ¿En serio quieres saber? Me muero por saber ¿Sabes lo que esto significa? Hmm, temo que no Acá entre nos, que suculenta chuleta Es una niña ¿En serio? Qué tremendo, ¿verdad? Lo que hace un hombre enamorado Sí, qué romántico Qué directa, señora ¿En serio? Oh, pues lo que dice es verdad Cierto, cierto ¿Qué hombre? Lo seguiría al infierno y de regreso Ah, ah, lo dijo, lo dijo Valiste, ahora sabemos que te gusta, ¿sí o no, güey? Ay, el amor Como vuelve de estúpida la gente Un poquito de suspense, ¿no? Así para darle un poquito de... Ya me lo recordó ¿Qué? ¿Qué?